Si soy un pie Si es verdad Tienes razón en todas tus acusaciones Si soy infiel Si es verdad Nunca he podido dominar mis emociones Si soy infiel Si es verdad Pues yo no dejo pasar oportunidades De conocer Alguien más Y con sus besos Endulzar mis despertares Si soy infiel Lo tengo que reconocer Si soy el hombre Que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene una ociencia Si es pura mujer Que le es tan fácil Dividir sus sentimientos Si soy infiel Para que más Que la verdad Si la verdad Es que yo vivo De momentos Si soy infiel Lo tengo que reconocer Cuanto lo siento Y véngase por la senda Mi chula Que aquí hay pa' todas Si soy infiel Si es verdad Y sé muy bien Que no son buenos Los engaños Lo sé también Me vas a odiar Más te lo digo Para ya no hacerte daño Si soy infiel Lo tengo que reconocer Si soy el hombre Si soy el hombre Que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene una ociencia Si es una mujer Que le es tan fácil Dividir sus sentimientos Si soy infiel Si soy infiel Para que más Que la verdad Si la verdad Es que yo vivo De momentos Si soy infiel Lo tengo que reconocer Cuanto lo siento Lo tengo que reconocer 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 Gracias por ver el video.